El tema de hoy, cirugía ortognática, buena praxis para una cirugía eficaz, es de reconocer que esta cirugía es un procedimiento quirúrgico que se centra en lograr la correcta función del complejo maxilar. Aquí está el experto, él nos lo va a explicar muy bien. Este procedimiento quirúrgico corrige la posición de los huesos faciales para que mordamos mejor, ¿sí? Y por ende, pues, logramos un equilibrio perfecto en nuestro rostro. Entre, sobre todo, bueno, para nuestros pacientes, ¿verdad? Que tengan algún problema, excelente esta cirugía. También se usa para afecciones congénitas, sí la están usando, ¿verdad, doctor? Para el paladar hendido, también, para paladar hendido. Paladar de la bifaladar. Así es, entonces, vean qué interesante. Vamos a conocer este procedimiento. Nuestro profesor es un excelente cirujano maxilofacial. Nos va a ilustrar muy bien sobre esta cirugía, donde vamos a valorar también nuestro quehacer de enfermería. El doctor Armando Cervantes Alaniz, aquí presente, es jefe del Departamento de Cirugía Maxilofacial. Está adscrito al Hospital del Issste en Monterrey. Es un placer que esté con nosotros. Colega, ¿verdad? ¿Esta está contigo, Estefinita? ¿Sí? Compañeros de trabajo. Muy bien. El doctor es también jefe del Departamento de Patología Oral en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es profesor de pregrado y de posgrado en la Facultad de Odontología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es cofundador del posgrado de cirugía oral. ¿Sí, doctor? Es cofundador de cirugía oral y maxilofacial en la misma universidad. Y en el Hospital Metropolitano Bernaldo Sepúlveda. Tiene práctica privada también en Monterrey. Nada más que está hasta Monterrey. Doctor, bienvenido. Le cedemos el micrófono. Puede empezar porque nuestro público le está esperando. Ya tenemos aquí muchos saludos. Gracias, gracias, maestra Lupita. Y gracias también a Tina Flores. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla un poquito. Claro. Y yo también me quiero inscribir para bailar ese danzón. Ándele, sí, va a ver qué padre. Les vamos a mandar los videos. Me entiendo muy bien. Sí, está padre, padre. Bien, como bien dijo, muchas gracias por la invitación. Nuevamente comentarles un poquito lo que es la cirugía ortognática que ha retomado un auge porque no solamente es para que nuestros pacientes puedan corregir su problema de mala mordida, sino que ahora también se les da el punto de vista estético y mejor aún, también se les da el punto de vista funcional de la vía aérea. Como vamos a ver al final de la plática, ahora también estamos evaluando y mejorando la vida, la vía aérea, por lo que tanto mejoramos la calidad de vida de nuestros pacientes y obviamente dejan de utilizar sus aparatos para poder dormir en la noche, como los famosos CPAPs. Lo que vamos a ver ahorita es un conocimiento básico de cirugía ortognática a tratar de aplicarlos a lo que es la enfermería quirúrgica y obviamente la relación que tiene o cómo se interrelaciona. Como comentaron, yo soy jefe de apartamento de cirugía maxilofacial en el Issste, tanto en el regional como en el Hospitalista de Constitución y normalmente hacemos estas jornadas. Acabamos de hacer la decimoquinta jornada el sábado, donde operamos tres casos de cirugía ortognática y como ustedes ven en la foto inferior, pues el instrumental es muy diferente, se ocupa mucho personal. Normalmente a veces hasta capacitamos previamente al personal de enfermería, porque es un instrumental muy distinto a las cirugías habituales, como estamos viendo en esa imagen. Estas mismas jornadas las hemos hecho en otros lados, hemos ido a Ecuador, a República Dominicana, como estamos viendo en este cartel y normalmente operamos cuatro casos. Ahora ya lo dejamos en tres, porque a veces uno de esos casos se atrasaba un poco y por lo tanto, pues para optimizar el tiempo y que no sea tan pesado para todo el equipo, pues lo dejamos en tres casos. Y así ya tenemos una oportunidad de que si algún caso va un poco lento, la otra sala entra a ayudar y que para que salga más rápido el procedimiento. Todos estos son jornadas que hemos hecho. Bien, desde el punto de vista de nuestro rostro, pues obviamente desde que empieza la consulta a nuestros pacientes que llegan, vamos a evaluarlo, no nada más su rostro, porque ya sabemos que hay diferentes tipos de perfil en el cual encontramos ciertas características de cada paciente. Por ejemplo, este es un paciente con el diagnóstico de micrognatia, que significa mandíbula pequeña y microgenia, que es mandíbula para mentón corto. En este caso, en este caso, este paciente, sus familiares o sus amigos, lo normalmente lo que le dicen hoy es que te falta mentón o que tienen la mandíbula como pajarito, etcétera. Pero la realidad es que estos pacientes son los que tienen más alteraciones funcionales. Número uno, batallan muchísimo para masticar porque su mandíbula está muy atrás. Número dos, son los más propensos a tener un problema articular. O sea, les truena la mandíbula, hay chasquido en la mandíbula, hay limitación en la apertura al momento de abrir su boca. Y número tres, ellos son los que roncan y o tienen problemas obstructivos del sueño. Al momento de que estos pacientes se acuestan, o sea, se ponen en decúbito supino, obviamente va a obstruirse su vía aérea parcialmente porque la mandíbula es muy corta, hace que la lengua se vaya hacia atrás y esto produce una obstrucción parcial con el famoso ruido de donde el paciente está roncando o donde el paciente está jalando aire o buscando aire para poder respirar mejor. Entonces, este tipo de pacientes es el que más batallamos porque cuando nosotros le damos el diagnóstico, sus familiares o sus amigos dicen hombre, tú estás bien, puro cuento del doctor, lo que pasa es que tienes, te falta mentón, que te pongan mentón. Y no es eso, es una cirugía más funcional y obviamente se les pide una evaluación ósea facial, o sea, hay que ver el esqueleto facial. Caso contrario cuando la mandíbula es muy grande. Este es un paciente, es un perfil de un paciente prógnata, donde tenemos la mandíbula que es muy grande y obviamente este paciente usualmente es el que le hacen más bullying, sobre todo si el paciente empieza en edad temprana a tener esta manifestación, donde tenemos que un paciente, ahí sí no batallamos para explicarles a los familiares o a sus amigos, de que hay que operarlos. Normalmente, pues ustedes saben los apodos que se le colocan a estos pacientes donde la mandíbula está muy grande. Y estos pacientes son los más cohibidos, usualmente batallan mucho para socializar, inclusive a las salidas para comer, las rehusan, porque pues tienen que masticar con unas ciertas características, usualmente mastican de lado, buscando que el alimento entre entre sus dientes o tenga contacto entre sus dientes posteriores para poder masticar. Y normalmente siempre le preguntamos a estos pacientes, oye, ¿batallas para comer algún alimento? Y nos dicen, no, yo no batallo para comer ningún alimento. Pero qué es lo que sucede, es que se dan sus habilidades para masticar. O sea, sí tienen un problema. Otra situación que vemos con estos pacientes es que sus alimentos los trituran muy mal. O sea, como no alcanzan a contactar sus dientes, el alimento pasa muy sólido al estómago y por lo tanto provoca trastornos gástricos ya conocidos o muy habituales en estos pacientes. Entonces, en este caso, estos pacientes no vamos a batallar para explicarles. Normalmente aceptan de muy buena gana lo que es la cirugía. Claro, hay que hacer una evaluación ósea, que es lo que vamos a ver más adelante. Los pacientes con mordida de viento anterior, los pacientes no pueden cerrar sus labios. Usualmente eso les da un aspecto como si no estuvieran, como si estuvieran medio dormidos o no estuvieran tan pendientes, estuvieran como semilentos, porque no alcanzan a cerrar sus labios. Y eso hace que se les catalogue o se les prejuicie, se les haga un prejuicio de poco inteligentes, porque la boca está abierta totalmente, como si estuvieran sorprendidos. En estos pacientes lo que buscamos es que su sellado labial sea más pasivo y obviamente esto les ayuda tanto a la afonación, al momento de hablar, de articular sus palabras, como a la respiración propiamente. En los casos de pacientes de asimetría facial severa, siempre les dejamos muy claro que nosotros con la cirugía, perdón, con la cirugía lo que vamos a hacer es centrar el esqueleto facial partiendo de este concepto. No existe persona simétrica al 100%. Todos somos asimétricos. Si ustedes buscan por internet, si buscan en Google, ponen comparativo de estrellas de Hollywood o famosos o lista de famosos con asimetrías, hay un análisis que se llama análisis de Williams, que no es otra cosa, que es la foto de una persona famosa, en este caso vamos a suponer Brad Pitt, o en el caso de las mujeres Gal Gadot, que es la que hace de Mujer Maravilla, ponen su rostro, lo dividen, y ponen sus dos mitades derechas, sus dos mitades izquierdas de su rostro, y van a ver que son personas distintas. ¿Qué quiere decir este análisis? Que no existe persona asimétrica, claro, perdón, simétrica al 100%, claro, que entre más simétrico sea nuestro rostro, pues va a ser más agradable. Eso es definitivamente. En los casos de pacientes con asimetría facial severa, como ven en este esquema, pues ustedes van a ver que inclusive desde las cejas, desde las órbitas, el lóbulo de la oreja, las comisuras, una parte del borde de la mandíbula más largo, el otro más corto, el músculo o la parte geniana del macetero más corta, el otro más largo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes? El objetivo es dejarlos más simétricamente posible, óseo, o sea, su tejido óseo, o el esqueleto facial lo vamos a dejar más simétrico. Claro, no nos vamos a meter en las órbitas, no nos vamos a meter en los pabellones, pero sí tratamos de llevar su rostro a una mejor línea media y equilibrar sus segmentos. Siempre le aclaramos a los pacientes que no van a ser totalmente simétricos porque recuerden, si lo estamos viendo en esta imagen, un macetero, un músculo macetero va a ser más largo de un lado que del otro. Por lo tanto, claro que el músculo va a seguir el hueso, pero siempre sí va a haber algunas asimetrías que en algunos pacientes, pues como ya se empezaron a observar al espejo, a veces nos hace notar de que, oye, es que ahora veo un poquito más cachetoncito de un lado que del otro. Es normal, porque recordemos que no somos simétricos 100%. Algo parecido pasa con los pacientes que les hacen prejuicios con su aspecto facial, con el exceso vertical maxilar. ¿Qué diferencia hay con la mordida abierta anterior? El exceso vertical maxilar, a diferencia de su contraparte que acabo de mencionar, es de que expone demasiado el diente. Normalmente estos pacientes, al momento de sonreír, van a mostrar todo a su encía y también batallan para cerrar sus labios. Estos pacientes, durante su infancia, es fácil que se les escurra la secreción salival por las comisuras y se les haga normalmente a veces hasta cándida en las comisuras, boqueras o quellitis angular, por la situación de que se escapa la saliva, que no hay un correcto sellado. En estos pacientes, el objetivo muchas veces es dar esa parte estética a que esa sonrisa sea agradable. Siempre a veces batallamos un poco con los pacientes, sobre todo mujeres, porque recordemos que el enseñar encía en una sonrisa en las mujeres es bastante agradable. De hecho, hay un valor normal que es de 2 a 4 milímetros que debe de enseñar el paciente femenino al momento de sonreír. Entonces, eso tenemos que balancearlo porque muchas veces el paciente espera no enseñar nada encía. Y claro, si es hombre, no pasa nada. Es bien tolerado. Pero si es una mujer, sí tiene que enseñar algo de encía. Tiene de estar ligeramente sus labios separados. Eso es un rasgo femenino que siempre valoramos. En los pacientes con hipoplasia maxilar, que quiere decir que la parte anteroposterior de nuestro paciente está deficiente en el tercio medio, muchas veces se acompaña de prognatismo. En la hipoplasia maxilar, la mandíbula estará normal y la parte del tercio medio facial está hipoplásica. O sea, tiene deficiencia de proyección. Es en estos pacientes donde el ángulo nosalabial está muy cerrado, está totalmente caída la punta nasal, no hay proyección del hueso malar, usualmente muestra mucha esclera, está plano el tercio medio facial. No sé si se escucha bien. Perfectamente, doctor, se escucha muy bien. Perfecto. Bien, perdón, que entró una llamada. Por lo tanto, entonces, es que en estos pacientes muchas veces se combina la hipoplasia maxilar con el prognatismo, lo que nos obliga a hacer una cirugía doble o inclusive un poquito más con mayores características o dimensiones. La evaluación clínica ya lo mencionamos un poquito. Estos son unas imágenes o videos ya muy viejos, muy antiguos. Ahorita vamos a pasar a algunos otros más actuales. Hay que evaluar la articulación. Estas radiografías, estas ya son totalmente obsoletas. Ahorita vamos a ver algunas imágenes más actuales y videos más actuales de cómo hacemos la cirugía. solamente para poner en contexto qué significa la mordida. La mordida tenemos tenemos clase 1 que normalmente que es una normoclusión, clase 2 donde la mandíbula usualmente está más atrás y clase 3 donde la mandíbula está más adelante. Hay, claro, hay subdivisiones, pero les voy a permitir, me voy a permitir compartirles este video. En este caso lo que buscamos antes de operar un paciente con este tipo de mordida es que la ortodoncia prepare al paciente. cómo lo va a preparar, lo va a empeorar, va a colocar los dientes en la mejor posición posible y usualmente al colocar los dientes en la posición ideal hace que el paciente empeore su mordida. La mayoría de los pacientes tenemos que pasar por esta fase, le tenemos que pedir al ortodoncista que los prepare porque lo que requerimos es maximizar los movimientos. Si nosotros no hiciéramos, más bien, yo no hago ortodoncia, si nosotros no pidiéramos al ortodoncista que hiciera estos movimientos, pues obviamente íbamos a tener un resultado inadecuado. Otra vez voy a mostrar un poquito, esta es la famosa clase 2 donde la mondíbula está atrás y antes de la cirugía lo que requerimos es que se le coloque ortodoncia para llevar los dientes a la mejor posición. Al llevar los dientes a la mejor posición se marca más el problema y esto nos permite hacer un mayor avance en la cirugía y por lo tanto el resultado es óptimo. Empeorar la mandíbula entre comillas para colocar los dientes donde deben de ir y posteriormente hacer la cirugía. Este es un paciente clase 3 que muchas veces ya está cruzada su mordida o como vemos en el esquema está borde a borde. Es en estos pacientes que buscamos que el ortodoncista ahí sí va se va a notar más empeorar la mordida los dientes de abajo se van a ir un poquito hacia adelante y los dientes de arriba hacia atrás para marcar más el problema llevar los dientes a su mejor posición y eso nos permite maximizar los avances o las retroposiciones. Esto nos permite que durante la cirugía después de la cirugía podamos llevar a una buena mordida o una buena aclusión. También igual en la mordida abierta son más específicos vamos a pasar un poquito y vamos a pasar unos esquemas de cómo es la cirugía. En este caso en un paciente con hipoplasia maxilar lo que vamos a hacer es una famosa osteotomía Lefort 1 vean en el esquema el paciente ya tiene su maxilar atrás su mandíbula adelante y lo que vamos a hacer es avanzar el maxilar de tal manera que podamos llevar a una correcta oclusión. La gran ventaja de este tipo de cirugías es que es por todo es por dentro de la boca no hay cicatrices por fuera y normalmente es bien tolerada con los pacientes porque esto normalmente donde trabajamos queda entumido algunas zonas y eso nos ayuda al manejo del control del dolor posoperatorio. Aquí estamos viendo las placas y tonillos que se utilizan este es un paciente que se va en un paciente con exceso vertical maxilar que enseña mucho en SIA lo que vamos a hacer es una reducción de su maxilar se hacen estos pequeños cortes en los cuales se va a liberar ese segmento se libera se retira y se acorta la cara de nuestro paciente siempre teniendo cuidado de que las mujeres expongan todavía algo de SIA es agradable y en los hombres quizás pueda no enseñar en SIA eso está bien es agradable también es un rasgo masculino esto es de una segmentación maxilar vamos a pasar un poquito más adelante y este es para cuando hacemos la mandíbula para atrás en los casos de los pacientes con prognatismo lo que vamos a hacer es hacer la mandíbula para atrás ahí en el esquema vemos el paquete neurovascular que lleva la arteria la vena y el nervio del paro inferior y se hace un corte sagital para liberar las mandíbulas y vamos a tener la mandíbula y vamos a tener tres segmentos el segmento los dos segmentos de la rama y el segmento del cuerpo donde están los dientes en este caso vamos a llevar la mandíbula hacia atrás y se colocan estas placas y tornillos de titanio y por último el avance mandibular el avance mandibular como vamos a ver en el esquema es un paciente que su mandíbula está muy atrás como ya terminó su ortodoncia y lo que vamos a hacer es un avance igual se hace un corte sagital a nivel de la muela del juicio aproximadamente y se hace este corte para avanzar la mandíbula igual manteniendo preservando el paquete neurovascular se hace el avance y llegamos a una correcta exclusión y se colocan placas y tornillos en algunos pacientes inclusive se tiene que hacer el mentón se corta su propio mentón y se avanza el mentón para tener una mejor perfil del paciente y una mejor estética en los casos de por último este es el video el último video del esquema en los pacientes con asimetrías severas aquí lo que normalmente hacemos la mayoría de nuestros pacientes van a requerir ambas cirugías maxilar y mandíbula al mismo tiempo en el esquema que estamos viendo estamos corrigiendo una asimetría por lo tanto de un lado va a subir más que del otro para corregir ese canteamiento o esa inclinación del maxilar y luego una vez fijado el maxilar vamos hacia la mandíbula en este caso la mandíbula está desguiada hacia la izquierda en este esquema y lo que vamos a hacer es centrar la mandíbula se va a correr la mandíbula hacia el lado derecho se quitan los excedentes se rebajan los excedentes y el esqueleto facial queda más centrado eso nos ayuda a que obviamente como les decía al principio de la clase va a haber algo de asimetría de tejido blando pero su rostro ya está más balanceado su esqueleto facial la estructura básica de su rostro va a tener mejor soporte y vamos a ver algunos casos clínicos este es un paciente vean estas son las imágenes de la cirugía aquí lo que estamos haciendo es impactando el maxilar lo que está agarrando la pinza de Atsum es el septum y estamos recortando el septum porque vamos a subir el maxilar se colocan estas células transoperatorias para poder llevar a una oclusión intermedia este es otro tipo de paciente que tiene que tenemos vean la mordida abierta que tiene es un perfil cóncavo esta paciente tiene 28 años de edad no aparenta su edad porque sus características clínicas lo hacen ver de mayor edad la punta nasal está caída su sur la punta nasal está caída sus surcos nosogenianos están muy marcados le hace un aspecto de mayor edad se avejenta su rostro la mandíbula está muy hacia adelante su ángulo mandibular muy pronunciado para ser mujer el labio inferior está totalmente protruido y el labio superior está demasiado corto y sin falta de proyección aquí estamos viendo el perfil del lado derecho muy parecido vean como uno tiene no tiene proyección del hueso malar le falta también esa proyección del hueso malar y eso hace que su rostro no tenga proyección en esa zona y este es el posoperatorio inmediato esta es una paciente que ya está operada vean su rostro se rejuvenece totalmente mejora la proyección mejora el ángulo se suaviza el ángulo mandibular tenemos ya el labio superior el labio inferior se coloca en una mejor posición la punta nasal se levanta porque se avanzó el maxilar y obviamente eso hace que su rostro sea más armónico y su mordida de estar en esta posición donde la mandíbula está totalmente salida ahora ya tenemos una enorme inclusión con una buena relación anterior y posterior vean la distancia que hay entre sus dientes bien vamos a voy a cambiar de presentación permítanme bien y vamos a platicar un poquito del enfoque que le estamos dando ahora la cirugía ortognática la cirugía ortognática recientemente entre comillas unos 10 15 años perdón 15 o 20 años se descubrió que también mejora la vía aérea y en algunos pacientes es la solución ideal para que su problema obstructivo pueda ser corregido totalmente en este caso este es un esquema es un video que pueden encontrar en youtube del software Dolphin que se hace una predicción y lo que vamos a ver es en los pacientes que tienen la mandíbula corta es muy común que su vía aérea sea muy estrecha por lo tanto al tener una vía aérea estrecha vean la comparativa de lo ideal eso hace que el paciente al acostarse pues tenga apnea obstructiva de sueño en los pacientes con apnea obstructiva del sueño hay dos opciones usar su primera ortodoncia o su misma mordida llevarla a otra posición como estamos viendo aquí aquí está se preparó con ortodoncia se hace un avance bimaxilar o un avance máximo mandibular y muchas veces todavía se puede optimizar con el mentón para darle un perfil mejor a nuestros pacientes y una vez que pasa el periodo de cicatrización vean lo que vamos a lograr con la vía aérea nuestros pacientes mejoran muchísimo la mayoría de nuestros pacientes al tercer día deja de usar el CIPAP mejoran porque se abre totalmente la vía aérea y esto nos permite que nuestro paciente mejore su calidad de vida y vamos a pasar un caso clínico para poder terminar en tiempo bien vamos a ver un caso clínico estos son lo que ya estamos haciendo lo novedoso bien aquí tenemos a nuestro paciente paciente de 57 años de edad él ya le habían operado su nariz buscando que mejorara su su entrada de aire por la vía nasal el paciente refiere que ya lleva 12 años usando los CIPAP ya tiene colección de CIPAP no puede dormir durante la noche si no usa un CIPAP lo que hace que su calidad de vida sea bastante pobre veamos la proyección que tiene nuestro paciente cómo está colgado su tejido no tiene grasa el paciente es delgado pero pareciera que tiene una lipomatosis o sea un exceso de grasa en la región submental o cervical inferior y estas son nuestras características de nuestro paciente a este paciente si se le pidió que usar la ortodoncia para mejorar algunas inclinaciones de los dientes una vez que la ortodoncia terminó lo vamos a preparar para su cirugía buscando un máximo avance este es los estudios que le hacemos a nuestro paciente vean ya todos estudios tridimensionales evaluamos la articulación si se fijan las articulaciones de nuestro paciente si tienen desgaste es muy común que los pacientes clases 2 tengan este tipo de desgaste por la inclinación que tienen sus mandíbulas y por el doble esfuerzo que hacen al masticar vean este es un corte de una tomografía computarizada de sus cóndilos y se ve evidentemente el desgaste esto debería estar redondeado totalmente vean como están los cortes sagitales y coronales de nuestro cóndilo de la mandíbula con un desgaste muy evidente este es un estudio que se hace de volumetría el CONVIM de la vía aérea prácticamente no existe su vía aérea tiene 29 milímetros cuadrados de área física de la vía aérea que es muy pobre y el volumen de aire en esa zona solamente es 9.6 centímetros cúbicos lo que nos hace pensar que nuestro paciente pues nada más con esta imagen nos damos cuenta que el paciente batalla para dormir en la noche si esto es de pie este estudio se toma de pie imagínense cuando secuesta este paciente por eso él tiene que usar el CPAP esos son los estudios de la volumetría vean prácticamente no existe la vía aérea ese es uno se le coloca un color donde el amarillo pues está aceptable el rojo crítico y el negro pues está totalmente desaparecida la vía aérea por eso trae ese color se le hizo su estudio del sueño la polisomnografía este es el estudio tridimensional ya todas las cirugías los hacemos así hacemos la medición del rostro del paciente y vamos a cuantificar cuántos milímetros vamos a avanzar en maxilar cuánto es la mandíbula y obviamente el mentón aquí el mentón estaba marcado ser de 4 pero al final a último momento hicimos un milímetro más adelante este es su rostro del paciente primero operamos al paciente en la computadora hacemos la cirugía virtual como lo estamos viendo aquí hacemos la cirugía virtual de nuestro paciente y luego esta misma información la llevamos al quirófano esto es antes esto es después en el software haciendo la cirugía esto es antes esto es después haciendo en el software para marcar más el avance se centra también todo tenemos que tomar en cuenta centrar la mandíbula centrar el rostro del paciente este es antes y este es después es la información que nos llevamos al quirófano y esta es la cirugía para la cirugía utilizamos instrumentos como el que estamos viendo aquí el Agenbach el Minnesota los cuales normalmente en pocos hospitales lo tienen de rutina la mayoría de la cirugía las hacemos con instrumental propio pero los que más utilizamos son los disectores las negras los zen los Lagenbach de tal manera que se hace un protocolo de tiempos primero en este caso vamos a operar la mandíbula y tenemos que tener unos instrumentos como tipo cinceles Lagenbach disectores etcétera y en el maxilar requerimos aparte de los cinceles requerimos unas pinzas unos forceps como forceps de ash o forceps de row para movilizar el maxilar aquí estamos viendo la fijación intermaxilar transoperatoria esto que estamos viendo es mientras operamos al paciente y mientras colocamos las placas y tornillos las placas y tornillos son de titanio y son del sistema 2.0 para mandíbula y 1.5 para maxilar en este caso estamos viendo el sistema 2.0 y vean el avance que tiene los segmentos de la mandíbula del otro lado igual es un muy buen avance es una placa de 6 orificios muy bien adaptada y tenemos los dos tornillos los dos orificios que nos permiten ver que está hecho el avance esta es la osteotomía Lefort 1 donde estamos viendo ya disecado el maxilar y se corta con una sierra sierra reciprocada y también en el caso de nuestro paciente estamos segmentando el maxilar se colocan estas placas de 1.5 milímetros de espesor con 4 tornillos a cada lado y también aquí donde está la segmentaria y hacemos el corte de las placas el doblez de las placas para que se vean avances están las otras fotos quirúrgicas tiene que ser una intubación nasotraqueal que también muchos de los anestesiólogos pues son normalmente a veces batallan para anestesiar a nuestros pacientes son retos para ellos porque es una intubación nasotraqueal y la que les comentaba la placa recta de 5 milímetros la cual este se ve perfectamente el avance ya viene en estas placas ya viene prediseñado el avance por lo tanto ahí no hay ninguna duda se avanzó 5 milímetros el mentón y este es el posoperatorio inmediato vean la proyección del paciente que obtenemos esto es a los 7 días vean todavía trae algo de equimosis estos son sus estudios de controles su tomografía para ver el avance sus cóndilos bien posicionados y este es el antes y después la verdad es que se ve mucho el rejuvenecimiento de nuestro paciente por la prominencia de sus tejidos antes después fue un avance machilomandibular para poder liberar la vía aérea siempre nos preguntan que hasta cuánto podemos avanzar su rostro en este paciente con el avance que hicimos se abre la vía aérea como vamos a ver a continuación pero en algunos pacientes no importa el perfil del paciente no importa la estética en el caso de nuestro paciente pudimos balancear el avance para mejorar la vía aérea junto con el perfil estético del paciente pero en algunos pacientes no se no importará el perfil estético porque el objetivo es abrir la vía aérea en el caso de nuestro paciente pudimos balancear esto y vean este es el mejor resultado que tenemos o sea esta es la mejor prueba del resultado que tenemos el estudio del aire que tenemos con el estudio de volumetría tridimensional donde vemos la vía aérea como estaba colapsada antes y lo que tenemos prácticamente triplicamos o cuatruplicamos la vía aérea el volumen teníamos 9.6 ahora tenemos 35 centímetros cúbicos y el área pasó de 29 milímetros cuadrados a 308 milímetros cuadrados lo que nos permite este corroborar que la cirugía fue un éxito porque se abrió totalmente la vía aérea este paciente al segundo día ya en casa de estar dormido en casa ya no usó el CPAP ya los tiró de hecho le acabo de preguntar hace poco dijo yo ya los vendí todos ya uno los regalé otro los vendí porque tenía colección de CPAP y ahora ya ya me liberé de ellos vean la la vista frontal o corte coronal de la volumetría de la vía aérea y este es la polisomnografía posterior donde vemos que hay un gran avance en cuanto el ronquido en cuanto el índice de la MEP y este es nuestro correo para cualquier información contactos este y podemos esperar las preguntas creo que terminamos en tiempo si muchas gracias muy bien excelente gracias estamos en tiempo con felicitaciones dice felicitaciones para el permítame si no mi cámara estaba viendo las felicitaciones que le envían doctor excelente tema muy didáctico ese material que nos presentó que que bárbaro excelente excelente hay preguntas le agradecen miren con sonrisas le agradecen portoviejo monaví ecuador mira nos visitaron de ecuador portoviejo ecuador ok no hay preguntas maestra este el tema felicitan como usted lo mencionó felicitan al doctor es un tema de mucha de innovación para nosotros y pues bueno que nos si nos podría compartir por favor las inscripciones para su curso también son para enfermeras quirúrgicas y cómo podemos inscribirnos y además este otra bueno primero eso sí gracias sí claro de hecho es abierto todo el público vamos a tener varios bloques de cada aspecto de lo que es la cirugía ortognática para este evento va a ser en febrero por el momento solamente es modo presencial ya veremos después si se hace modo híbrido y eso abre mucho las puertas para que las personas se puedan conectar y va a ser en febrero 2023 10 y 11 de febrero y si gusta con la maestra fina o la maestra lupita les mandamos la información sí envíela doctor para que difundamos claro que sí cuente con ello pero de verdad mire qué hermoso verdad excelente tema muy didáctico bien por la explicación bien los materiales muy interesante si no estuvo aquí conociendo a profundidad las técnicas ortognáticas muchas gracias doctor le agradecemos infinitamente la manera en que nos fuimos atendidas como enfermeras quirúrgicas porque enseguida usted nos atendió para este tema se lo agradecemos de todo corazón y no nada más yo todo el equipo que está aquí y nuestros visitantes nuestros asivos visitantes nos preguntan si tienen algún en un avance mandibular se deja injerto óseo en los huecos Alberto de Coahuila sí en algunas ocasiones sí colocamos injerto mayor a un centímetro el avance sí tenemos que colocar injerto usualmente lo mezclamos con plasma o con sangre del paciente sangre fresca y lo colocamos entre los entre las hendiduras entre los separaciones pero si es menos de un centímetro no haya injerto muy interesante gracias por ahí hay otra pregunta dice dice María del Carmen Salgado Uriostegui buenas noches doctor excelente tema una pregunta quedan con alguna secuela en el lenguaje algún problema en el lenguaje doctor no de hecho al revés la mayoría de los pacientes nos refieren que mejor fulfanación vamos a suponer el ejemplo de pacientes que tienen la mandíbula muy grande se les escapa el aire al momento de hablar y al momento de hallar llevar la mandíbula hacia atrás y crear como una caja de sonido crea una resonancia diferente en nuestro paciente ajá sí debe ser ¿verdad? ya respiran diferente la resonancia es diferente en consecuencia doctor aquí Juan Carlos Rivas García hola mi pregunta ¿cuánto tiempo de recuperación del paciente doctor? y si las placas que ponen requieren algún tratamiento especial no mire la recuperación usualmente son una noche de hospitalización y al otro día se van a casa los pacientes de la jornada como son de institución usualmente los dejamos dos noches para que tengan sobre todo porque algunos son foráneos entonces los dejamos dos noches y al tercer día ya se van a su casa y las placas y tornillos son de titanio son los que de hecho son las mismas marcas que usa ortopedia de trauma pero el sed es más pequeño ¿para comer no tienen problema doctor? ¿en el postoperatorio inmediato? o bueno lo más cercano son siete días que es más fácil alimentarse con dieta líquida fría o dieta blanda pero pasando siete días lo adecuado es que inician su recuperación su rehabilitación y la rehabilitación parte del proceso es empezar a masticar ah ok ok que interesante muy bien pues muchas felicitaciones muchas gracias nos ha ilustrado bastante bastante hay mucha inquietud y bueno ya estarán pendientes al curso sobre todo con oraga virtual ¿verdad? sí así sí bueno muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.